Tan triste y tan lejos de Dios me sentí Y sin el perdón de Jesús Más cuando su voz amorosa oí Que dijo ven a la luz Yo todo dejé Yo todo dejé Para andar en la luz Para andar en la luz No moro sin niebla si amas Encuentro la paz y enseguida a Jesús Y vivo en la luz De su paz Oh ven a Jesús infeliz pecador No vagues a ciegas ya más Si ven a Jesús tu benigno Señor En el salvación hallarás Yo todo dejé Yo todo dejé Para andar en la luz Para andar en la luz No moro sin niebla si amas Encuentro la paz y enseguida a Jesús Y vivo en la luz Y vivo en la luz de su paz Encuentro la paz y enseguida a Jesús Encuentro la paz y enseguida a Jesús